En la Escuela Oficial Urbana para Niñas, Justa González de San Pedro Sacatepeques, la Asociación para el Desarrollo, Haz Desarrollo, llevó a cabo la premiación para alumnos del nivel primario de los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepeques, que participaron en el proyecto de elaboración de utensilios con materiales reciclables. Yo estoy muy contento, muy alegre, porque veo que este año hay mejores trabajos que en años anteriores de parte de las escuelas, tanto de San Marcos como aquí de San Pedro. Hay un jurado calificador que es el que define, el que decide a quién otorgarle el primero, segundo y tercer lugar, tanto de las escuelas de San Marcos como las de San Pedro. Luego también el concurso de Mi Escuela Limpia, que es un concurso que se hace entre las aulas de todas las escuelas. Y luego la premiación de los mejores trabajos en el proyecto Jugando con Creatividad. ¿Cuál es la premiación del primero, segundo y tercer lugar? Tenemos 5.000 quetzales para el primer lugar, tanto de la de aquí de San Pedro como la de San Marcos, 3.000 al segundo lugar y si no recuerdo bien, 2.000 o 1.500 para el tercer lugar. Con la participación de todos los centros educativos públicos de la ciudad, el supervisor educativo de San Pedro Sacatepeques, licenciado Jorge Orozco, destacó el arduo desempeño de los estudiantes con los trabajos que fueron elaborados con material reciclable. También los niños proponen de manifiesto su creatividad, hay áreas del Curriculo Nacional base en cuanto a la expresión artística, por ejemplo, el desarrollo en cuanto a productividad y desarrollo también, que permite que se amplíen los conocimientos y las habilidades de los niños a través de este tipo de actividades y proyectos. Los resultados de las escuelas de San Pedro Sacatepeque son, primer lugar, Escuela Oficial Urbana Mixta Simón Bolívar, segundo lugar, Escuela para Niñas de Elianzueto de Orantes, tercer lugar, Escuela Oficial para Varones, número 1, Felipe Rodríguez. Muri Flores y represento a la Escuela Oficial Urbana Mixta Simón Bolívar. En el consenso con directora y personal docente, pues vamos a ver qué es lo que se compra o se solicita a desarrollo para que sea de utilidad a la escuela. Patricia Castillo de Paz, represento a la Escuela de Elianzueto de Orantes. A través de esto, los alumnos adquieren buenos hábitos de limpieza en la escuela. Mi nombre es Roquel Amilcar Paz, director de la Escuela Oficial Urbana de Varones, número 1, Felipe Rodríguez. Entonces, nosotros siempre lo hemos invertido en proyectos de infraestructura para la escuela y yo creo que este año tampoco va a ser la excepción. Vamos a ver qué otra necesidad tenemos para darle esa utilidad al dinero al cual nos hemos hecho creadores con este tercer lugar. En el municipio de San Marcos, los premios fueron para, primer lugar, Escuela J. Antonio de León Bonilla, segundo lugar, Escuela Urbana Mixta Estado de Israel, tercer lugar, Escuela Primaria Oficial Urbana para Varones, número 3, Delfino Aguilar. Soy Adri Monterroso de Echeverría, directora de la Escuela Oficial de Varones, número 3, Delfino Aguilar, que es un estímulo para seguir adelante con la niñez, educándolos en los valores de limpieza y este es un compromiso grande para todos los docentes. Mi nombre es María Isabel Díaz Ruiz y soy directora de la Escuela Oficial Urbana Mixta Estado de Israel, y en esta ocasión hemos sido acreedores al segundo lugar en mi escuela limpia. Somos una escuelita que no cuenta con el servicio de un conserjo. Nosotros todos los días hacemos la limpieza, en este caso es un trabajo de docentes y de alumnos de todos los días, entonces es a ellos, a su esfuerzo, a su trabajo y a su colaboración, que va dirigido este lugar. Con imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.